Esto es Maderuelo, agosto del 2009, el puente moderno que hicieron a la fe del pantano, y lo más curioso, es el puente antiguo. Arriba está el pueblo templario, aún se ve una catapulta que se utilizan en las fiestas. Y al lado tenemos la ermita templaria de Maderuelo. Esta ermita, pues, tenemos los canetillos. Aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua. 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 Gracias.